El comandante de las FARC y el presidente Santos fueron distinguidos en España con el premio Guernica por la paz y la reconciliación. Timo León Jiménez destacó en la carta a los organizadores que el premio es un reconocimiento al pueblo colombiano que luchó durante tanto tiempo por la paz. El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, máximo comandante de las FARC-EP, recibieron el premio Guernica por la paz y la reconciliación otorgado cada año en el ayuntamiento de Guernica, Lumo, en el norte de España, como conmemoración del bombardeo aéreo en esta zona durante la guerra civil española en el que cerca de 300 personas perdieron la vida y la ciudad quedó en ruinas. En una carta, el máximo líder de las FARC-EP agradeció la entrega de este premio con el que se reconoce la lucha por ponerle fin al conflicto armado en Colombia. Gracias Guernica, gracias País Vasco, gracias España. Qué hermoso recibir este abrazo de felicitación desde otro lado del Atlántico, desde esa Europa que ha sufrido la guerra y sus horrores en carne propia. Por eso agregó que la lucha por la reconciliación y la paz no es solo en Colombia, sino en todos los territorios donde se han padecido las consecuencias de la guerra. Aquí estamos reconciliados, soñando con un mundo entero gobernado por la paz y el amor antes que por la avaricia y la intolerancia. El alto comisionado por la paz, Sergio Jalamillo, acudió al evento en representación de Juan Manuel Santos y Diego Martínez, abogado del grupo insurgente, estuvo en representación de Timochenko.